Hola bebé, quiero que sepas que te extraño demasiado, que me hace falta y que no hago nada más que pensar en ti, no sales en ningún instante de mi cabeza, también quiero que sepas que te amo y que quiero verte pronto, negra escucha yo te amo demasiado, estoy contando las horas pa' volver hasta tu lado, quiero que sepas que yo estoy enamorado y lo que siento por ti nunca me había pasado, cuando estoy contigo siento cosas diferentes, me siento feliz, me siento en buen ambiente, pero en todos lados no sales de mi mente, olvidemos el pasado y vivamos el presente, cuando estoy a tu lado me siento mejor, te amo demasiado me lo dice el corazón, por eso morena te dedico esta canción, tu eres mi musa, eres mi inspiración eres mi inspiración, te amo demasiado, por eso quiero tenerte aquí a mi lado, todo mi amor te lo he demostrado, quiero que sepas que me tienes enamorado mi amor por ti es como de revista, amor de verdad, amor a primera vista me enamore de ti en la primera vez, eso es lo único que no puedo entender nunca sentí esto por ninguna mujer, tu eres diferente, lo puedo ver cambiaste mi vida, mi razón de ser, en el amor empecé a creer escucha bien, te amo de verdad, quiero toda mi vida contigo estar y te prometo no te voy a fallar, porque por ti yo siento amor de verdad tu eres mi inspiración, te amo demasiado, por eso quiero tenerte aquí a mi lado todo mi amor, te lo he demostrado, quiero que sepas que me tienes enamorado solo le pido a Dios que bendiga esto, nunca había sentido tanto sentimiento tu nunca sales de mi pensamiento, de lo que siento por ti yo no me arrepiento porque lo mío es de verdad, te lo juro, yo contigo imagino mi futuro cosas bonitas, cosas hermosas, tu eres la más linda de todas las rosas cuando hablo contigo siento mariposas, si que te amo mi niña preciosa al estar a tu lado mi vida es maravillosa solo éramos amigos como cambian las cosas, ahora yo quiero que sea mi esposa mi confidente, mi compañera, estar contigo la vida entera R350, estilo romántico, Mr. J, Don Bra, DJ Gordo, DJ Checho, el Blin Blin si, 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 si